La rara que pasó en Inglaterra, Susana. Un hombre, que 40 años tiene creo, violó el caballo dos veces ya. ¿El caballo? Ahora lo metieron preso para que deje de molestar al caballo. ¡Pero qué horror! ¿Y cómo se enteraron? ¿El caballo habló? Y alguien lo agarró, ahora lo vieron. ¿Qué? Se ve que el caballo caminaba medio lento y entonces lo vigilaron y lo encontró. Ahora, se debía subir a un mueble, algo. Pero no, que el caballo le da una patada que lo parten. No, pero se ve que el caballo le gustaba, Susana. ¡Qué raro! Sí. ¿Qué sería una caballa? No, viste que dicen con las ovejas todo el mundo. Bueno, dicen, pero también la oveja tiene un tamaño más manuable. Es más manuable. Pero el caballo... Por favor, abuela, usted dice cosas así. Por ahí el caballo lo provocaba, viste, andá a saber. ¿Cómo lo va a provocar? Y no sé, porque los bichos... Bueno, los bichos tienen sexo, viste. ¿Y los bichos cómo no van a tener sexo? ¿Lo viste el caballo con una yegua alguna vez en el campo? Todo lo que le hace, la muerde, la corre, la agarra, la empuja. Sí, qué lindo. En la película de Isabel Sarli, ¿se acuerda? Claro. ¿Cómo se llamaba? Eh, fiebre. Fiebre, fiebre, fiebre. Que ella los zarandeaba al caballo. Sí, y espiaba con el caballo. Pobre Isabel, qué carrera sacrificada tuvo, viste. Si no se tiraba al agua, se tiraba a la nieve. Al agua siempre, abuela, porque tenía que flotar. Fue en esa del caballo que venía el doctor y le metía toda la mano y decía, esto es un problema que tienen todas las mujeres. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Sí, le metí la mano al caballo. Le mandamos un beso, Isabel Sarli. Te mando un beso grande. ¡Te quiero, Isabel! ¡Te queremos!